que allí está precisamente en la honorable legislatura de Tucumán, la señora Marisa Suárez. ¿Cómo le va Marisa? Buen día. Buen día, ¿cómo le va JJ? Buen día para todos los compañeros y los televidentes. Muy bien, aquí arrancando una nueva jornada y así, últimos días, un día antes del feriado por las fiestas, en este caso de Navidad, la legislatura decide volver a sesionar, en este caso con 27 temas y algunos más que, bueno, se van a tratar muy rápidamente, pero en total son 27 los temas. Primeros decían que en un principio iban a ser 40, pero se me hace que eso les iba a llevar como hasta las 5 o 6 de la tarde, entonces se redujeron los temas y son 27. Bueno, en estos momentos ya van tratando el segundo tema que tiene que ver con el tema del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que es un proyecto de ley aprobado con el convenio de adhesión al Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal. Lo leo para no equivocarme. Y así, varios son los temas que hoy se van a tratar. Nosotros vamos a entrar en silencio, nos vamos a mover con nuestro camarógrafo Esteban para mostrar cómo se encuentra el recinto en esta jornada del día de hoy. Así que vamos a ir moviéndonos un poquito para mostrarles cómo está la sala de prensa y cómo está también la sesión de este día. Es lo que piensan los gobiernos de los sectores más necesitados, pero sobre todo los pequeños, en este caso productores. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el campo habla en nombre de la sociedad rural, en nombre de las distintas organizaciones, en el centro de la Federación Agraria, pareciera que se ponen un sombrero, una bandera argentina y que eso representa el campo. Bien, así que de esta manera, entonces, estamos escuchando, estoy haciendo muchas palabras, el legislador, pero bueno, por supuesto, está presente la mayoría, o sea, quiere decir, todos los legisladores en esta jornada, donde, bueno, por supuesto, va a ser una jornada larga, porque 27 temas son bastantes, y no se van a tratar en esta jornada. No sabemos si va a ser la última del año, pero sí, es una ya de las últimas de la tarde de este mes, digamos, vamos a ver qué es lo que se sucede. Vamos a ir saliendo, este es el canadama en este momento, y en la jornada de hoy, la dictadura, esta sesión que se ha realizado a las 8 de la mañana, y de esta manera, vienen, como les decía, para rato, porque seguramente vamos a estar escuchando cómo tratan los diferentes temas de la jornada de hoy, en la sesión que han decidido los legisladores llevar adelante el día de hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Marisa Suárez. ¿Quién presentó a la señora Marisa Suárez? Apasionadas, Moda Femenina hoy presenta Marisa Suárez, que hoy vino de rojo y blanco. Me encantó, me encantó el outfit. Con estilo navideño, claro. Hermosa, hermosa. Bueno, ya saben que esta ropa la pueden encontrar. Vino de mamá Noel. Sí, hoy está de rojo y hermoso, me encantó, el encaje sobre todo divino. Bueno, ya saben que pueden encontrar toda la ropa en Apasionadas Moda Femenina en Mendoza, 667 Galería Paseo Norte, Local 4, allí van a encontrar apasionadas y seguramente las mejores opciones para estas fiestas. ¿Qué dice la gente?